y amigos soy sin master con un nuevo vídeo si es no mi canal bienvenidos no también estamos aquí los juegos del hambre con tecano y con rachel gamer vamos a jugar en arena 3 del metrópolis games os dejaré el servidor en la descripción como siempre bueno esto cuánto le queda vale ahora vamos a ver si ganamos esta partida no sé si dejarán nuestro canal en la descripción si lo dejare en los canales en la descripción no os preocupéis y vamos a dejarlo ya 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 5, 4, 3, 2, 1 vale bueno aquí hay sandía eh por si quieres y estos melones aquí por si acaso quieres hacer el bug vale sandía lo que no tengo vale mataron rápido anda es que me tengo que ir a comer y quiero ponerme uno a comer hola te conozcas a minecraft hola hola estoy en minecraft aquí con estos dos youtubers eh tu vídeo me hace muerto vas a morir hola 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 espéjate cállate que no puedes a ver he perdido no he perdido por qué por qué esta tarde ya muere vale adiós eso